Continuando la historia, Su dice que es una foto al azar mientras ella lo está alimentando. Le dice que quiere usar esas fotos para documentar su camino hacia convertirse en una persona moderna. También menciona que todavía está un poco preocupado de que ella se vaya repentinamente. Jian lo mira y, sonrojada, le agarra la mano. Su comienza a acercarse a ella y cuando están a punto de besarse, su papá regresa de su habitación. Ambos se alejan inmediatamente el uno del otro. Después de eso, su papá le dice que no tiene idea de por qué la gente ve sus videos. Su explica que sus videos se llaman automats y su papá dice que el nombre solo ya es indecente. Le dice a su papá que no juzgue el nombre y, en cambio, trate de entender el trasfondo de los otomad. Mientras tanto, Jian piensa que su parece saberlo todo y que puede explicar todo de principio a fin. Piensa en cómo el conocimiento de Su es más útil que el motor de búsqueda. Mientras tanto, su mamá los mira y piensa que es una vista peculiar. Se pregunta qué habrán hablado en la habitación anteriormente. Después de dejar la casa de sus padres, visitan la casa del tío Kin. Kin le dice a Su que está cansado de esperar a que Ao traiga a su novia a visitar. Sospecha que Ao está haciendo alardes, pero Su le dice que no hay nada de que alardear. Su le pregunta si ha encontrado una novia falsa y Kin responde que no puede decirlo con certeza, ya que ha aprendido a ser como Su. Mientras tanto, Ao estaba trabajando en la estación y comienza a tener un presentimiento ominoso. Luego, Su le dice a Ao que es una buena persona y que el hecho de que una chica como Jian se haya enamorado de él es una prueba de lo bueno que es. Kin le pregunta a Jian qué le gusta de él y ella dice que le gusta el hecho de que es desvergonzado. Su se siente feliz al pensar cómo estaba rígida durante el año nuevo, pero ahora ha aprendido a hacer chistes. Kin le dice a Su que no tiene similitudes con su papá, pero Su responde que no es cierto, ya que a ambos les gustan las antigüedades. Kin dice que su papá disfruta examinando antigüedades y él las valora por el dinero. Pero Su dice que no es cierto y, mientras sostiene la mano de Jian, le dice que también le gusta examinar antigüedades. Mientras tanto, Jian está avergonzada, preguntándose si se está refiriendo a ella. Ella agarra su mano fuertemente y Su siente un poco de dolor. Kin pregunta si algo está mal y Su responde que no es nada. Después de eso, mientras regresaban a casa, Jian le dice que ella no es una antigüedad. Él le pregunta qué es entonces si no es una antigüedad. Jian, sonrojada, responde que es una obra de arte moderno. Su se ríe de su broma y piensa en cómo sigue siendo Jian, independientemente de si es una antigüedad o una obra de arte moderno. Le dice que puede besarla como recompensa por su gran actuación hoy. Jian se siente avergonzada mientras mira a su alrededor y pregunta si está hablando en serio de hacerlo allí. Se siente avergonzada pensando que todavía están dentro del distrito, y luego corre gritando que no quiere hacerlo. Después de un rato, Su le muestra la estación de tren y le dice que la llevará a comprar un billete y a explorar después de que obtenga su identificación. Ella sonríe y dice que está bien, él le muestra una librería y le dice que deberían echar un vistazo. El dueño de la tienda les pregunta qué les gustaría comprar, pero Su responde que sólo van a mirar. Después de eso, mientras él estaba mirando en la tienda, le dice a Jian que elija algunos libros que le gustaría llevar a casa. Ella nota algo y elige un libro llamado Se trata del tiempo. Su le dice que no podrá entender ese libro, pero Jian responde que le gusta la palabra tiempo. Él piensa que podría usarse para la decoración y le dice que lo comprará. Luego elige varios libros para que ella lea y paga la cuenta. Mientras están afuera, Su se siente agotado porque el peso de los libros era más de lo que esperaba. Jian dice que llevará los libros, lo que hace que Su se sonroje. Ella le pregunta a dónde van y él responde que van a casa, ya que es incómodo llevar libros por ahí. De repente, su nota a alguien en la distancia era Ao, que estaba caminando con una chica. Ao les pregunta qué están haciendo allí y Su responde que están dando un paseo. Su mira a la chica a su lado y le pregunta quién es. Ao la presenta como Liu Hin Fang Yi, titubeante, intenta decir algo, pero Liu les dice que es su novia. Ao dice que es su novia por ahora y que es solo una cita a ciegas. Su se presenta a sí mismo y a Jian ante la novia de Ao. Su lo invita a ver una película, pero Ao responde que no quiere interponerse entre los dos. Luego se van, diciendo que deberían mantenerse en contacto en el futuro. Después de que se van, Jian pregunta por qué mintió acerca de ver películas y él responde que simplemente dio una razón al azar. Él piensa que no parece que su relación sea falsa, sino que parece que la chica está persiguiendo a Ao. Jian dice que no encontró nada extraño, pero Su le dice que ella no conoce a Ao. Después de eso, ella pregunta por qué sus nombres terminan en Si a I, por ejemplo A o Si o In Si, y pregunto si debería llamarse E Si. Él le cuenta una historia de cómo pensaron que sus nombres serían poderosos si agregaban Si a I después de sus nombres. Ella se siente aliviada, pensando que no la llamarán Jian Si o E Si y que Jian está bien. Después de regresar a casa, Jian le dice que quiere ver una película. Él pregunta si quiere verla en casa, porque la atmósfera en el cine es mejor. Dentro de un cine, se siente insegura y incómoda debido a la oscuridad y la gente inmoral. Pero dentro de la casa, se siente segura y puede compartir libremente sus pensamientos, así que le dice que quiere verla en casa. Su responde nerviosamente que la escuchará mientras mira sus puños. Le dice que la vida necesita un sentido de ceremonia y que no pueden vivirla descuidadamente. También le pregunta si respondería que se quedó en casa todo el día cuando su hijo le pregunte sobre su vida amorosa. Ella lo amenaza preguntándole qué quiso decir con hijo, pensando que finalmente se está exponiendo a sí mismo. Pero Su le dice que eso no es lo importante. Su comienza la película, y mientras la ven, Jian come algunas semillas de melón. Mientras ella come las semillas, Su la mira lascivamente. Ella mueve su mano, lo que le hace pensar que está tratando de agarrar su mano. Pero luego piensa que está pensando demasiado, ya que Jian solo estaba tomando su yogur. Después de obtener su yogur, cuando está a punto de lamer la crema, él la mira pervertidamente. Después de lamerlo, se da cuenta de que Su la está mirando y le pregunta si quiere un poco. Pero él responde avergonzado que no. Él sigue mirándola, por lo que ella piensa que es obvio que quiere un poco, pero no quiere admitirlo. Ella le dice enojada que puede tomar un poco, así que deje de mirarla. Después de eso, Su recibe una llamada de Ao, así que le pregunta por qué la llamó. Ao dice que se metió en problemas, y se trata de la dama con la que lo emparejaron, y le pide a Su que no se lo cuente a sus padres. Luego le cuenta la historia de cómo se conocieron a través de una cita a ciegas y cómo comenzaron a actuar como pareja. Su se siente confundido y le pregunta por qué lo hizo. Ao dice que ella le confesó cuando le dijo que no quería continuar la relación, pero él no pudo entender por qué. Mientras hablaban del asunto, Jian estaba mirando el yogurt de Su, pensando que no debería comerlo. Comienza a salivar mientras lo mira y, después de un tiempo, Su termina la llamada. Su le pregunta dónde está su yogurt, y ella responde que tuvo sed después de comer muchas semillas de melón, así que se lo bebió. Él le dice que lo dejó por la llamada, pero Jian le responde avergonzada que se lo comprará más tarde. Luego él agarra su mano y le dice que saque la lengua, lo que la hace sonrojar. Él dice que quiere ver si el yogurt todavía está allí, pero ella sabe que está tratando de engañarla, así que saca la lengua a la fuerza. Ver su lengua hace que el corazón de Su lata, y luego la besa. Un mes después, mientras su tía del vecindario compraba ropa en una tienda de la carretera, Su y Jian la notan. Él le dice que la ropa parece de alta calidad, pero ella le pregunta si se ve bien. El dueño de la tienda sale y dice que la camisa le queda bien. Ella se lleva las camisas, ya que el clima parecía cálido últimamente. Compra la ropa y Su la empaca para ella. Mientras caminaban, Jian mira a su esperando que diga algo. Ella comenta que la camisa en esa tienda se veía más barata, así que deberían comprarla allí. Pero Su rechaza la idea y dice que él se ve bien con cualquier atuendo porque es un hombre y además guapo. Pero ella es diferente, ya que es una mujer. Él le dice que se vería aún mejor con un atuendo bonito, así que no tiene que preocuparse por ahorrar su dinero. Su aprendió cómo tratar a una chica de su papá cuando era pequeño. Después, mientras visitaban un supermercado, él le preguntó si había pensado en vender verduras en un lugar como ese. Jian respondió que había pensado en eso antes, pero después de una seria consideración, no parecía que le fuera a ir bien. Su pregunta por qué, y ella dijo que perdería en las negociaciones con otras personas. Además, si vendiera verduras, tendría pérdidas y también estaba pensando en que vender a través de Internet era una mejor opción. Después de un tiempo, mientras estaban en casa, Su termina su práctica regular de artes marciales. Le dice a Jian que podría enfrentarse a tres de sí mismo del año pasado, pero ella le dice que primero tendría que desactivar a dos de ellos, de lo contrario, sería una batalla difícil. También le dice que no podría evitar un golpe de palma, pero Su estaba preocupado de que la persona quedara discapacitada si golpeaba en la cabeza. Ella dijo que podría romperle el cuello directamente si tenía suerte. Luego le dice que espere y mira su mano, pensando que ha despertado algún poder en ella. Comienza a decir líneas aleatorias que Jian no puede entender. Después, trae una silla y coloca dos cojines encima, pero Jian está desconcertada. Adopta una postura para golpear los cojines mientras piensa que es hora de ver los frutos de su trabajo. Lanza su ataque, pero Jian y Vintermelon parecen desinteresados. Ella le pregunta si hay algún significado detrás de eso, así que él responde que siente que está volviéndose más fuerte y le pregunta si le gustaría intentarlo. Después de su turno, Su vuelve a la normalidad y le dice que va a continuar su entrenamiento. Al ver cómo destruyó los cojines, Su se siente humillado. Mientras tanto, Jian lo mira practicar y se pregunta cuándo será lo suficientemente fuerte como para forzarla a hacer cosas traviesas. Después de que termina su entrenamiento, Su activa su técnica de carga de videos forma 8 y mejora sus habilidades de edición de video. Piensa que sus habilidades para críticas cinematográficas aún tienen margen de mejora, pero quiere tomarlo con calma y hacerlo mejor para el video principal por ahora. Jian lo mira mientras usa la computadora, por lo que él le envía un beso volador señalándola con el dedo. Ella se siente abrumada al recibir su beso volador, mientras Su piensa en cómo su relación se fortalecerá lentamente y de manera constante. Después de eso, mientras Su trabajaba en su computadora portátil, miró a Jian leyendo un libro y le dijo que era bueno leer. Cuando ella le preguntó qué tenía de bueno, él respondió que leer un libro hace que una persona sea sabia y que podrá aprender muchas más cosas sin su ayuda. Dijo que él era su maestro y que ella tenía que respetarlo, pero ella se sorprendió y preguntó si los maestros y los estudiantes también se casan. La forma en que lo dijo sonó estimulante, pero él le dijo que era sólo un título y dio un ejemplo, diciendo que a algunas chicas les gusta llamar a su pareja papá. Ella inmediatamente dejó caer sus libros y preguntó avergonzada qué tipo de rareza es esa. Él respondió que era extraño, pero quería que supiera que existía ese tipo de cosas. Ella comenzó a preguntarse por qué estaba hablando de esas cosas. Dijo que iba a seguir leyendo, pero su encontraba lindas sus reacciones. Terminó de leer el libro y se acercó a él. Él le preguntó si había terminado de leer el libro y ella respondió que el libro le parecía complicado. Su entendió que todavía no se había acostumbrado a él. Ella le preguntó a qué estaba mirando, así que su le mostró un video y le preguntó si se refería a eso. Dijo que era un viaje derivado al oeste y que el protagonista era similar a ella. Jian respondió que su boca no era grande como la suya, pero Su le dijo que se refería a que ambos eran similares en cuanto a violencia. Ella dijo que nunca había golpeado a nadie antes, pero Su le recordó lo que hizo con el ladrón. Su la miró, ya que estaba cerca de él y podía oler su fragancia. Jian luego se sobresaltó cuando él le preguntó si podía tocar su pierna. Ella apartó la mirada y preguntó por qué quería tocarlas, así que su dijo que sus muslos también estaban bien. Él le explicó que el deseo sexual es natural y que es normal entre las parejas. Propuso que deberían convertirse en hermanos en cambio, pero ella se alejó, diciendo que no quería. Estaba pensando en cómo se besaban varias veces y si se convertían en hermanos ahora, sería extraño. Le dio permiso pensando que estaba bien, ya que a menudo se besaban de todos modos. Entonces, él comienza a tocar sus piernas y dice, ahora parece más una relación normal. Ella le pregunta si tenía miedo de que ella le golpeara, ya que siempre pedía su permiso antes de hacer algo. Su le dice que no es el caso, que simplemente quiere su consentimiento antes de hacer cualquier cosa. Ella le pregunta si le resulta agotador salir con ella, pero él responde que le gusta tal como es. Luego, él comienza a deslizar sus dedos dentro de sus calcetines, pero Jian se avergüenza y le pide que deje de tocarla de esa manera. Poco después él estaba viendo un clip una y otra vez, así que Jian le dice que ya vio esa parte tres veces. Él dice que estaba pensando que esas tres líneas podrían tener un significado más profundo, ya que de entre tantas cosas, se utilizan esas tres tomas y tres líneas. Ella dice que son solo tres líneas y que él está pensando demasiado. Su dice que puede ser cierto, pero luego le dice que pensar mucho es bueno y que una vez que desarrolle ese hábito, entenderá cómo piensan las personas. Ella todavía no entiende y le pregunta por qué. Él responde que si ella no piensa de manera independiente, independiente, se volverá tonta y caerá en la trampa de convertirse en esposa o tener un hijo, pero ella le dice enojada que no es tonta. Ella estaba pensando en cómo descubrió sus intenciones la última vez y lo rechazó firmemente. Él le pregunta qué le gusta de ella y ella responde que le gustan sus manos y sus zapatos. Su dice que es solo su imaginación mientras acaricia sus piernas. Ella se pregunta qué le gusta a su de ellas y no son sus zapatos ni sus manos. Él piensa en cómo de alguna manera ella empezó a gustarle y quería ser engañada por él, así que se pregunta si ella no es inteligente. Luego mira la hora y dice que va a darse una ducha. Después de que se va, Wintermelon se sube al sofá. Entonces, él comienza a rascarse las piernas para llamar la atención, pero Su lo aparta. Su piensa que Wintermelon está delirando al intentar competir por la atención de Gian. Él piensa en cómo estaría bien si pudiera transformarse en una chica gato, pero luego recuerda que Wintermelon es macho. Después de un tiempo, Gian sale de la ducha con su vestido de noche y Su comienza a mirarla. Él le dice que se siente un rato, pero ella rechaza su oferta. Ella sabe lo que está pensando y que si él toca sus piernas mientras está en su bata de noche, él será asesinado por su frivolidad. Su echa un vistazo a su escote, ya que está claramente visible. Ella se pregunta dónde está mirando y se avergüenza cuando se da cuenta. Ella lo llama pervertido y regresa a su habitación. Mientras tanto, Su está pensando en cómo no puede concentrarse en el trabajo ahora. Piensa en ducharse para calmarse. Después de lavarse la cara, piensa que necesita practicar sus golpes y que nunca debe parecerse a su amigo Wang. Cuando termina, se da cuenta de que las luces en la habitación de Gian todavía están encendidas, por lo que se pregunta si todavía no se ha quedado dormida. Va a su habitación y se acuesta en la cama. Comienza a imaginarla con su vestido de noche y piensa en cómo es una noche larga. Pero después de eso, no quiere pensar más en ello. Mientras tanto, en la habitación de Gian, ella está revisando las medias que Su le trajo. Ella está pensando en lo resbaladizas y cómodas que son al tacto. Su compró estas medias hace dos meses, pero las mantuvo en su habitación y nunca las tocó. Luego, coge su teléfono y busca en línea cómo ponerse las medias. Ve las instrucciones en Internet y se pone las medias. Después de ponérselas, piensa que se sienten suaves como la seda, tal como pensaba. También son cómodas, lo que la hace darse cuenta de por qué Su siempre quería que las usara. Le da vergüenza mostrar sus piernas, pero probarlas dentro de su habitación está bien. Ella está pensando en que Su tampoco tiene permitido verlas, ya que todo terminaría si lo hiciera. A la mañana siguiente, Gian se dirigió sigilosamente al baño para lavar sus medias, pero de repente vio a su dentro del baño. Lo llamó, lo que lo sorprendió, y él escondió una tela detrás de él. Con voz temblorosa, le preguntó por qué se levantó tan temprano. Cuando ella le preguntó que estaba lavando, Su respondió que estaba lavando algunas medias. Luego, él le preguntó qué estaba haciendo y ella respondió que no era nada. Ambos se quedaron mirándose el uno al otro por un rato, y luego Su le preguntó si tenía algo más que decir. Gian pensó que estaba actuando de manera extraña y se preguntó por qué tenía miedo de que alguien lo viera lavando medias. Ella sacó la impresión equivocada de que él usaba medias como ella y se levantaba temprano para lavarlas. Cuando se sintió avergonzada, Su le dijo que sentía que ella estaba pensando algo grosero. Enojada, se fue diciendo que no sabía nada. Después de un tiempo, mientras Su estaba sentado en el sofá, ella le preguntó en qué estaba pensando. Él dijo que sólo estaba recordando el sueño de la noche anterior. Cuando ella le preguntó qué sueño había tenido, él respondió que había sido algo muy divertido. Ella le preguntó si había soñado con convertirse en una chica y usar medias, pero él lo rechazó instantáneamente mientras se preguntaba qué estaba pasando por la cabeza de Gian. Después de un tiempo, mientras Gian preparaba comida, Su le preguntó si quería abrir una tienda en línea. Ella respondió que no quería. Él le dijo que no tenía que apresurarse y que hiciera lo que le gustara. Él creía que tendría éxito en lo que sea que hiciera, pero ella respondió que ni siquiera creía en sí misma. Él habló sobre su carrera, diciendo que se necesita mucha prueba y error para encontrar un trabajo que le convenga. Dio ejemplos de gatos comiendo pescado, perros comiendo carne y Ultraman peleando contra monstruos, y le dijo que siguiera su propia naturaleza. Ella se confundió y preguntó quién era Ultraman. Él intentó imitar a Ultraman frente a ella, pero ella pensó que estaba tratando de transformarse en una chica mágica. Después de eso, Wintermelon saltó a la mesa y tomó un trozo de carne que estaba en el plato. Gian lo bajó y le dijo que los gatos no podían comerlo. Al día siguiente, Su y Gian encontraron un aviso que decía que para mejorar la seguridad del vecindario, instalarían un sistema de control de acceso. Él le preguntó a su tío Sao si un vecindario pequeño y antiguo como el suyo también implementaría barreras de acceso. Sao respondió que sí, y que todo era debido al ladrón que se vio en las cámaras de seguridad durante el incidente del fantasma. Su sonrió y preguntó si eso lo dejaría sin trabajo, pero Sao dijo que aún tenía que vigilar la entrada incluso con una barrera. Él y Gian llegaron a su lugar de entrenamiento regular cerca del río. Su recogió una piedra del suelo para probar su fuerza. Lanzó la piedra y ésta saltó sobre el agua más de dos veces. Se jactó de su fuerza, diciendo que había aumentado drásticamente. Gian emocionada sugirió que podrían entrenar un poco, y él podría usar las técnicas que ella le había enseñado. Él imaginó a Gian como una criatura salvaje, como un Pokémon. Calculó que él estaba en nivel 5 mientras que ella estaba en nivel 99, por lo que decidió huir de la batalla diciendo que aún quería vivir muchos años. Ella dijo que moderaría su fuerza, así que Su le pidió que no moviera sus brazos ni piernas, y luego aceptaría a regañadientes entrenar con ella. Gian pensó que eso ni siquiera podría considerarse un entrenamiento, sino más bien una masacre. Pero luego se dio cuenta de que este bribón solo estaba buscando una excusa para abrazarla. Miró hacia otro lado y dijo que no se movería, que viniera. Su no podía creer que ella aceptara y se preguntó si Gian realmente podía usar su energía interna para hacerlo volar. Emocionado, pensó que si realmente podía presenciar la legendaria energía interna en acción, ser enviado volando sería un pequeño precio a pagar. Luego adoptó una postura de combate mientras decía que si ese era el caso, ella debía moderar su fuerza. Gian notó cuán serio estaba y pensó que tal vez se había equivocado y que él realmente no quería abrazarla. Han pasado dos minutos, así que ella le preguntó por qué no ha hecho su movimiento, pero Su le dice que no le hable, ya que está buscando su punto débil. Encuentra su punto débil y se precipita hacia ella a toda velocidad. Su mano estaba a punto de agarrar sus melones, por lo que Gian pensó, este tipo es un bribón después de todo. Se enfurece y lo golpea fuertemente con la cabeza. Su dijo que ella hizo trampa, ya que usó la cabeza, pero Gian respondió que no, ya que no movió los brazos ni las piernas en absoluto, por lo que es su derrota. Miró hacia abajo mientras pensaba que era porque su mano iba a tocarlos. Su dijo que sus habilidades en artes marciales son muy superiores y que tiene mucho más que aprender, por lo que es su derrota. Pero luego dijo que todo terminó demasiado rápido y propuso otra ronda, pero esta vez ella no podía usar los brazos, las piernas ni la cabeza, solo su energía interna. Pero ella se negó. Pensó que Su estaba intentando cualquier truco para acercarse y dijo que tenía suerte de haberla conocido, porque si hubiera sido la segunda señorita, él habría estado en el suelo con un gran dolor. Su preguntó cuántos años tiene la segunda señorita, pero ella le preguntó enojada qué estaba pensando. Él agarró su rostro y le dijo que solo la estaba molestando, que no estaba pensando en nada, que se veía adorable cuando estaba enojada. Luego le dijo que le enseñaría a lanzar piedras al agua, ya que es bastante divertido. Ella miró hacia otro lado y dijo que no le parecía divertido. Él le dio una piedra, así que ella también la lanzó y logró hacerla saltar varias veces. Él le preguntó si le pareció divertido, aunque ella disfrutó haciéndolo, respondió que no. Luego escucharon un alboroto cerca y se preguntaron qué estaba pasando. Hian se escondió detrás de Su y dijo que podía ver a un oficial de policía allí, pero Su le dijo que no se preocupara, ya que no había cometido ningún delito. Tomó sus manos y le dijo que fueran a ver qué estaba pasando. Ella preguntó con preocupación qué pasaría si decidieran revisarla, pero Su dijo que eso era poco probable, ya que estaban ocupados y no patrullando. Continuó diciendo que antes estaba preocupado de que ella causara un escándalo y les dijera a todos que no tenía una identificación, pero ya no era el caso. Hian estuvo de acuerdo con él, pero aún así, subconscientemente preferiría mantenerse alejada de ellos. Se acercaron a la multitud y vieron a un hombre siendo reprendido. Aho le dijo al hombre que tenía suerte de que el clima no fuera tan frío en ese momento, de lo contrario habría sido difícil rescatarlo. Le preguntó dónde vivía el hombre y si quería que lo llevaran a casa, pero el hombre respondió que no era necesario y se fue. Luego, Su se acercó a Aho y le dijo que su pequeño Aho necesitaba que sus colegas mayores lo sostuvieran de la mano hace medio año, pero ahora podía patrullar por sí mismo. Aho le dijo que dejara de bromear y dijo que ni siquiera había entrado en el agua, solo lo sacó. Luego le preguntó a Su por qué estaban allí. Su respondió que solo estaban dando un paseo, ya que no tenían nada que hacer, así que se interesaron por el alboroto, que era el pasatiempo favorito de las masas. Aho le dijo a Su que se fuera, que no tenía tiempo para bromas, aún tenía que cambiar sus botas y volver al trabajo. Su le preguntó si estaba demasiado ocupado y Aho respondió que estaba aburrido, pero luego se detuvo a sí mismo, pensando que casi lo había soltado. Después de que se fue, Su le dijo a Yan que son servidores públicos y pueden buscarlos para cualquier problema, incluso si se trata de atrapar a sus mascotas. Luego escucharon que alguien gritaba quién destruyó el tronco del árbol. No tienen moral en absoluto. Su dijo que podrían haber sido esos viejos a los que les gusta pescar, odian volver a casa con las manos vacías, así que deben haberlo tomado. Dijo que esos viejos también saben artes marciales, como escalar paredes y volar alrededor y cosas por el estilo, aunque el pescador viejo esta vez no era otro que Yan. Su le preguntó si estaba de acuerdo con él, pero ella dijo enojada que no lo sabía. Su la miró y pensó que Aho nunca habría imaginado que el árbol fue derribado por esta joven en un solo movimiento. Después de regresar a casa, Yan tomó su caña de pescar, diciendo que era una lástima que se hubiera olvidado de llevarla. Él le preguntó si le gustaba tanto pescar, y Yan respondió que sí, ya que no tenían que gastar dinero para obtener pescado, y si atrapaba uno grande, incluso podría venderlo. Dijo que podría ganar mucho dinero de esta manera e incluso creía que podría hacerlo para vivir. Pero luego, Su le mostró un video de cómo los pescadores atrapan peces hoy en día, usando redes para atrapar demasiados. Ella se enfadó con él, pero él le dijo que no se enojara, que sólo la estaba molestando, aunque fuera la verdad. Luego le preguntó si el apellido de su líder era Wang, y ella respondió que no y le preguntó por qué lo preguntaba. Su le dijo que hacia el final de la dinastía Tang, hubo alguien de la pandilla de la sal llamado Wang. Era un contrabandista de sal que reunió una gran fuerza en rebelión. Su le preguntó si ella y su pandilla también se habrían revelado, pero ella dijo que la dinastía imperial era demasiado fuerte y la resistencia habría sido inútil. Su escuchó su respuesta y pensó que la resistencia es inútil es algo que dirían las personas modernas, y si ella volviera así, Liu Hin Fang estaría en peligro. Luego le dijo que la cita el apetito y la lujuria son naturales era de confucio. Pero eso es incorrecto, en realidad era una cita de Geasi, eso es lo que dice la web. Su no podía creer que incluso una persona antigua pudiera corregir sus errores, esto es el poder de internet. Mientras Gian trabajaba en la computadora, Su la imaginaba con diferentes vestidos, pensando que les faltaba algo. Y luego se dio cuenta de lo que les faltaba. Se levantó rápidamente y le dijo a Gian que iba a salir, que no era necesario cocinar la cena esa noche, ya que comerían fuera. Estaba en un taxi pensando que en unos meses sería verano y la ropa de verano no tenía bolsillos. Llegó a una tienda pensando que cuando se trata de faldas, no hay lugar para guardar tus cosas, como el teléfono y las llaves. Pensó que ella todavía tenía que llevar una patata y maíz consigo, así que tendría que encontrar una bolsa adecuada para ella. Le gustó una bolsa pensando que su aura siempre ha sido un poco seria y su tranquilidad es atípica para una chica de su edad, así que darle esta bolsa la haría ver más linda. Después de un rato, Gian le preguntó si había salido a comprar eso para ella. Su le preguntó si le gustaba, pero Gian preguntó por qué no la había llevado con él. Después de un tiempo, mientras ella miraba felizmente su bolso, Su estaba pensando en cómo ella no se hubiera atrevido a gastar el dinero. Preferiría llevar una mochila y decir que es lo suficientemente grande como para guardar varias cosas, ya que el precio de este pequeño bolso es suficiente para comprar unas cuantas mochilas. Luego saca un brillo labial de su bolsillo y se lo da, diciendo que lo guarde en el bolso también, ya que los labios de una chica deberían estar brillantes. Él dijo que incluso si ella no quiere ponérselo, aún puede guardarlo en el bolso, ya que sería extraño si su bolso no contenía productos femeninos. También le dio algunos pañuelos y toallas sanitarias y le mostró los dos compartimentos del bolso, diciéndole que puede poner sus semillas de maíz y papas en uno de ellos. Él le dice que lo lleve cuando salgan en el futuro, ya que todas las chicas llevan algo así. Jian le pregunta si él también llevará uno, pero Su dice que los hombres solo necesitan los bolsillos del pantalón para manejarlo todo. Luego recibe un mensaje de Ao, quien los invita a él y a Jian a cenar. Su sonríe y le dice a Jian que se preparen, porque van a salir a comer algo delicioso. Después de un tiempo, se dirigían a encontrarse con Ao, y Su le pidió a Jian que le diera su bolso por un segundo. Jian preguntó por qué llevaba su bolso, y Su respondió que un hombre debería llevar el bolso de una dama. Ella le preguntó si la estaba menospreciando, así que Su le devolvió el bolso. Ella vio lo experimentado que realmente era Su, así que le preguntó si había tenido una novia antes, y él respondió positivamente. Intentó cambiar de tema, pero Jian le pidió que le contara todo sobre su vida pasada. Intentó escapar, pero ella sonrió y dijo que estaba hablando de su novia, a lo que Su dijo que se trataba de una exnovia. Ella preguntó si ella era su próxima novia, y Su dijo que no es considerada ni una ni la otra, ella es su novia actual. Su pensó que algo estaba mal, ya que no era el estilo de Jian encontrar defectos de la nada y enojarse. Ella preguntó por qué se casaron y si un chico no debe casarse con su novia. Su la atrajo hacia él y dijo que es posible que una pareja se separe y agregó que era joven y tonto en ese entonces, y fue una decisión basada en sus hormonas. Explicó que salir juntos está lejos de la etapa del matrimonio, solo sirve para probar las aguas. Si la pareja siente que no son compatibles, entonces deberían romper. Jian preguntó si romper significaba que las dos personas ya no están relacionadas, y Su respondió que por supuesto, ¿por qué seguirían relacionadas si rompen? Ella hizo una expresión enojada, pensando que por su tono de voz, parece que romper es algo muy común y normal. Si las dos personas se separan, ya no se verán ni se contactarán. Ella estaba avergonzada y enojada al mismo tiempo, pensando en las cosas que habían hecho juntos. Preguntó que se considera incompatible, y Su dijo que es difícil de explicar, pero garantizó que ellos dos nunca se separarán. Ella dijo que por lo que acaba de decir, parece muy común que las parejas se separen, pero siempre ha pensado que una novia es como una prometida, y por eso. Dudó en decirlo, así que su completó que por eso decidió besarla. Jian estaba enojada, pensando que todo lo que había leído en internet era una mentira, ya que es posible que una novia, y un novio ya no estén relacionados en el futuro. Su luego la abrazó y le dijo que se calmara, que no dejara que su imaginación divagara, y que nunca se separarían, porque ella es especial y diferente de otras personas. Ella preguntó en qué se diferencia a ella, y Su dijo que incluso antes de hablar de eso, nunca pensó que la separación fuera posible, por lo que eso ya es diferente de los demás. Aunque ella sonrió y preguntó, ¿y qué pasa contigo entonces? En realidad, estaba enojada, pensando que nunca abrazaría a alguien más, incluso la idea le repugna, pero Su Ching parece estar muy practicado. Subió su expresión y se dio cuenta de que está preocupada de que él rompa con ella. La abrazó y dijo que nunca romperá con ella, que desde el principio sabía que ella es única, y pensó en las consecuencias antes de siquiera intentar estar con ella. Sabe que si rompe con ella, ella lo golpeará hasta la muerte, este es el precio por gustarle. Agregó que su relación no es común, son de dos periodos diferentes, por lo que no tiene sentido hablar de eso ahora. Dijo que en el futuro, una vez que ella tenga una mentalidad de persona moderna, entonces no él, sino ella podrá romper con él. Actualmente, su relación es en la que él la acoge, así que una vez que sea lo suficientemente independiente, podrá tomar su decisión de irse o quedarse, y si elige irse, la dejará ir. Dijo que ahora la está mirando como si fuera una persona antigua, e interactuará con ella como lo haría con cualquier persona moderna. Si elige irse cuando llegue el momento, eso significará que sus sentimientos no eran lo suficientemente fuertes, por lo que no habrá sentido enforzarlo. Él la está conquistando ahora porque todavía no se ha convertido en una persona moderna, y Jian preguntó si eso se considera aprovecharse de ella. Su respondió afirmativamente y agregó que si mira sus acciones retrospectivamente, sabrá que sus intenciones no eran puras, y antes de que ella se vuelva más sabia, la perseguirá con todas sus fuerzas. Jian pensó que no comprende el significado de que la persigan, este tipo siempre la ha estado engañando y, sin embargo, lo dice con orgullo. Ella dijo que él no es una buena persona, y luego lo besó en público. Le dice que su exnovia rompió porque no pudo vencerlo, pero si él se atreve a romper con ella, realmente lo golpeará hasta la muerte. Después de un rato, mientras estaban en el taxi, su pensaba en cómo Jian no usaría sus habilidades de artes marciales en él, incluso si estaba enojada, no violaría esa regla. Luego de un tiempo, llegaron al lugar y Ao los notó venir mientras sostenía a Liu. Le dijo a Su que Liu aún no había llegado, así que podrían pedir algunas bebidas primero. Su se burló de él diciendo que debería llamarla Liu Liu ahora, no hay necesidad de sonar tan distante. Ao respondió que era asqueroso y que sólo iban a tener una comida simple y ver cómo iban las cosas. Ao pensaba que era extraño que ella hubiera desarrollado sentimientos por él mientras fingían ser una pareja. Por eso le pidió a Su que lo acompañara, porque sus ojos son más agudos que los suyos. Liu llegó y se disculpó por llegar tarde. Jian pensó que su bolso era demasiado pequeño, ya que sólo cabrían dos papas grandes como máximo. Ao luego presentó a Su y Jian a Liu. Mientras Liu hacía su pedido, Su la miraba fijamente para ver si encontraba algo sospechoso. Jian lo notó mirando a otra chica y le recordó que había prometido. Su pensó en cómo podría explicarle que lo hacía por Ao. Después de un rato, Su pensaba en cómo una dama como Liu no era compatible con Ao. Según Su, podría ser más adecuada para alguien como Wang. Ahora entendía lo que Ao quería decir cuando dijo que algo no cuadraba. Cuanto más se esforzaba a ella en lucirse, más parecía que Ao estaba con ella por interés. Aunque Ao se esforzó en vestirse bien, sus atuendos estaban en diferentes ligas. Y si ella seguía vistiéndose así, haría que otros pensaran que Ao sólo estaba con ella por interés y que ella ni siquiera pensaba en Ao. Ao comentó cómo la llevó a comer pollo guisado la primera vez que se conocieron a través de una cita concertada. Su también recordó la vez que él y Jian llegaron allí por primera vez. Después de un tiempo, llegó la comida que habían pedido. Su recogió el cerdo guisado y le preguntó a Ao si estaba bueno. Ao entendió lo que quería decir y respondió que no estaba mal. Su continuó diciendo que había tanto carne magra como grasa, y Ao añadió que lo mejor era que el cerdo guisado tuviera mitad magra y mitad piel. Luego sonrieron extrañamente, como si hubieran recibido alguna satisfacción. Tanto Liu como Jian se confundieron al ver sus expresiones y les preguntaron por qué estaban sonriendo. Su dijo, ustedes no lo entenderían y disfrutó de la comida felizmente. Pero Liu preguntó seriamente si estaban hablando de eso. Él rápidamente lo negó y dijo que se refería a las alegrías de la lectura. Ao reveló que los dos solían leer novelas bajo una manta con una linterna. Estaban tan ansiosos por la comida que pasaron hambre al día siguiente por quedarse despiertos hasta tarde. Al día siguiente, saldrían de la escuela para comprar cerdo guisado e hígado salteado en los puestos de afuera. Liu dijo sorprendida, los dos bajo la manta. Su explicó que en ese entonces, la escuela era muy estricta con respecto a la lectura de novelas y tenían que leerlas a escondidas. Liu miró a Jian y dijo que a las chicas les gustaba leer novelas románticas. Jian entendió mal y dijo que leyó la introducción al pensamiento de Mao Zedong por la noche y Liu pensó que todos ellos eran un poco anormales. Su luego le pidió al camarero que trajera un poco de arroz extra. Ao lo miró sorprendido mientras ordenaba tres tazones de arroz extra. Dijo que habían pedido tanta comida y él quería más arroz, ¿estaba pasando por la pubertad de nuevo? Su respondió afirmativamente y agregó que era hora de que sus cuerpos crecieran, así que también deberían comer más. Ofreció un poco de arroz a Ao, pero él se negó, ya que estaba lleno. Luego observó cómo Su y Jian devoraban el arroz y pensó que realmente eran una pareja. Después de la cena, Jian notó a Liu retocándose el lápiz labial, así que ella también abrió su bolso, sacó su lápiz labial y se lo puso en los labios. Mientras Su la miraba, alguien le envió un mensaje. Revisó el teléfono y vio que el mensaje era de Ao, quien le preguntaba qué pensaba de ella. Su pensó que definitivamente era bonita, pero no era el tipo ideal de Ao. Él quería encontrar a alguien que llevara una vida sencilla y que ayudara a cuidar a sus futuros hijos juntos. Luego respondió a Ao que en asuntos de relaciones, todo se trataba de compatibilidad. Jian miró los mensajes y le preguntó a Su que se consideraba incompatible. Él respondió que cuando dos personas están juntas y no sienten que están sufriendo, eso significa que son compatibles y lo contrario es cierto para la incompatibilidad. Luego lo miró seriamente y le preguntó si él y su exnovia eran compatibles entonces. Su estaba sudando, ya que podía sentir que Jian estaba emitiendo un aura asesina. Su recordó la historia del canciller Feng, quien siguió un camino recto mientras otros tenían múltiples esposas. Más tarde, los demás comenzaron a chismear que la razón por la que él no tenía concubina se debía a su temor a su esposa, así que el emperador concedió dos damas después de escuchar el rumor. Él las aceptó amargamente y las llevó a casa, donde su esposa estaba lista para echarlas, así que les dio dos opciones, beber vino venenoso o aceptar a las damas. Para su sorpresa, su esposa no dudó en beber hasta la última gota de vino en la jarra, aunque en realidad era vinagre. De vuelta en el presente, su pensó que tanto las mujeres antiguas como las modernas son propensas a sentir celos, y Jian parecía completamente una persona moderna ahora. Él se rió de eso mientras decía que antes estaba bien con él yendo a un burdel, pero ella le dijo que no cambiara de tema y le preguntó si era porque ella no aprobaba que él visitara burdeles. Pero su rechazó instantáneamente eso, diciendo que nunca había estado en un burdel, ni ahora ni nunca. Él le explicó que se habían juntado debido a sus hormonas furiosas, ya que ella parecía hermosa a sus ojos. Pero con el tiempo, las hormonas se calmaron y siempre chocaban por varias cosas. Son las pequeñas interacciones de la vida cotidiana las que te hacen ver si dos personas son adecuadas la una para la otra. Jian le preguntó por qué chocaban tanto, y su respondió que ella siempre compraba zapatos, carteras y ropa para el que estaban fuera de su presupuesto, a pesar de que él realmente no necesitaba nada de eso. Ella pensaba que lo trataba bien, pero él no estaba contento en absoluto. Jian preguntó si no se supone que comprar cosas buenas es lo que se supone que debe hacerse. Su respondió que no, que si a él le gustaba, entonces estaba genial, pero a pesar de que le dijo muchas veces que no lo necesitaba, ella seguía ahorrando para comprarle cosas. Él agregó que ella actuaba como su madre en lugar de su novia. Jian dijo que eso es exactamente lo que son ahora, y su respondió que es diferente para ellos, ya que le está proporcionando nuevas experiencias y que si no las quisiera, entonces no las haría. Sonrió y dijo que por eso no eran adecuados, ya que él deseaba una naranja, pero ella le daba un cacahuete. Estaba agradecido por ella, pero estar juntos los hacía infelices, por lo que decidieron separarse pacíficamente. Aún recuerda la última pelea que tuvieron, él había almorzado a las cuatro de la tarde, pero ella insistió en que tenía hambre y compró comida a las seis, y luego discutieron por eso. Jian no podía creer que la razón por la que rompieron fue porque comieron demasiado. Su le dijo que lo entendería en el futuro, que no hay nadie equivocado o correcto, simplemente no eran compatibles. Por eso dijo que si ella quería irse, la dejaría ir, porque ninguno de los dos sería feliz si la obligara a quedarse. Y si un día sus sentimientos se desvanecieran, pero antes de que pudiera terminar, Jian dijo que lo golpearía hasta la muerte. Se corrigió a sí mismo que si sus sentimientos se desvanecieran un día, pero de nuevo, antes de que pudiera terminar, Jian dijo que eso no sucedería. Su le preguntó si le gustaba tanto, y Jian respondió que él ya había tocado sus piernas. Ella dijo que si llegara ese día, realmente lo golpearía hasta la muerte. De repente, Su la abrazó mientras decía que era demasiado pronto para hablar de todo esto. Las personas siempre cambian de opinión y no saben lo que sucederá en futuro, al igual que sucedió con él y su exnovia. Así que simplemente seguirían adelante, después de todo, ninguno de los dos sabe lo que depara el futuro. Ella sonrió y dijo que lo que tienen ahora es genial y que algunas cosas nunca cambian. Pero él se burló de ella, diciendo que ahora es lo suficientemente audaz como para besarla en la calle. Se puso nerviosa y murmuró si a él le gusta más ahora que se ha vuelto así. Él la miró con amor y dijo que por eso nunca se separarán y que no tiene que preocuparse por golpearlo hasta la muerte algún día. Luego comenzó a frotar sus mejillas contra ella, diciendo que de repente siente la necesidad de besarla. Sus labios se acercaron lentamente y luego se besaron. Luego, más tarde en la noche, su abrió su computadora portátil para verificar su rendimiento en vídeo. Pensó que el viejo ha mejorado, ya que ahora sabe cómo amenazar a los demás. Su papá comentó que todas las cosas que había subido eran indecentes y que si continúa, lo denunciará. Pero su eliminó su comentario y subió un nuevo vídeo sobre la transferencia de energía interna en el que la mujer tenía que quitarse toda la ropa. Luego notó a Zhang saliendo de la ducha, así que le preguntó si podía transferir energía interna. Ella respondió que no puede y que todo lo que vio en la televisión es falso. Su luego preguntó si podía emitir vapores cálidos desde su cabeza para secar su cabello sin un secador, mientras pensaba cuando compró este vestido de noche. Ella respondió que sólo puede pelear y no emitir vapores cálidos. Estaba esperando que él le secara el cabello, así que su rápidamente trajo el secador. Se sentó en una silla mientras pensaba que debería usar pantalones la próxima vez o este bribón podría acariciar sus piernas simplemente dirigiendo el secador hacia arriba. Ella pensó que si usaba pantalones, no necesitaría el vestido de noche y luego murmuró que si él estuviera ciego. Su le preguntó si de repente se había pasado al lado oscuro mientras pensaba que sonaba como el habla de una yándere antigua. Él notó como ella estaba usando las manos para ocultar sus atributos, así que le dijo que la soltara, ya que era un caballero adecuado y no miraría. Pero ella preguntó sospechosamente por qué estaba tan enfocado en si sus manos estaban allí o no. Su pensó que tenía lógica clara y un razonamiento adecuado, y luego dijo con ojos llorosos que ella ahora era toda una mujer, lo que enfureció a Jian. Ella apretó el puño y preguntó qué quería decir con que ahora era toda una mujer. Luego gritó que lo haría ella misma, pensando que él quería apostar con ella, incluso cuando no estaban casados. Su la miró y pensó que su pequeña figura era capaz de emitir una tremenda energía, desafiando la ciencia, así que debería investigarlo. Se sentó en el sofá con estilo, pensando que todo era en nombre del avance científico. Reunió valor y le preguntó si le gustaría mudarse a su habitación, pero Jian gritó por qué haría eso, ya que ni siquiera estaban casados. Su prometió que no haría nada, simplemente que la habitación de almacenamiento no era realmente un lugar adecuado para dormir. Ella respondió enojada que él quería apostar con ella y aún decía que no haría nada. Pensó que dormir en la misma habitación definitivamente produciría bebés. Su sugirió poner un bol de agua en el medio de la cama, pero ella dijo que no lo haría, ¿y cuál era el sentido de poner un bol de agua allí? Su se imaginó a sí mismo siendo golpeado como un perro por sus respuestas. Se maldecía a sí mismo mientras pensaba que fue un error no engañarla para que se quedara en su habitación antes. Su cambió su plan y ofreció intercambiar las habitaciones para convencerla de quedarse en su habitación. Tenía pensamientos indecentes sobre cómo quería sostener sus atributos y apretarlos bien. Miraba las piernas de Jian y ella se dio cuenta de esto. Ella ocultó su cuerpo y gritó que no quería y que estaba cómoda durmiendo en su habitación. Pero su dijo que ella era su novia, así que si alguien se enteraba de que ella estaba durmiendo en la habitación de almacenamiento, su reputación se vería afectada. Ella frunció el ceño mientras pensaba que inicialmente lo había aceptado a él y luego se habían juntado, por lo que mudarse a la habitación principal parecía como si fuera la señora de la casa o algo así. Pensó que podría convertirse en la señora en el futuro, pero si quedaba embarazada antes del matrimonio, la segunda señorita la acosaría en sus sueños y la regañaría. Su le dijo que su papá lo había regañado por esto la última vez, así que si no están durmiendo juntos, entonces cambiemos de habitación. Ella preguntó por qué su papá quería que ella se quedara en su habitación y Su respondió que tal vez porque ya la veía como nuera, así que ahora puede llamarlo papá. En realidad, Su estaba tratando de engañar a Jian para que pudiera grabar el momento embarazoso de su papá. Jian vaciló en llamarlo papá antes del matrimonio, pero Su dijo que estaba bien y que si rompía con ella, sus padres también lo golpearían hasta la muerte. Lo dijo de nuevo, ya que su papá ya había dicho que deberían intercambiar habitaciones, así que ella debería mudarse, de lo contrario, la regañarían la próxima vez también. Jian respondió que sólo estaba quedándose temporalmente en esa situación, quien usurparía al amo de la casa, así que no cambiaría. Su dijo emocionado que si ese era el caso, entonces ¿por qué no lo llama amo desde ahora, lo que enfureció a Jian? Él se rió, diciendo que sólo bromeaba y que ella es una novia que usurpa el lugar de su novio, así que debería hacerlo con orgullo. Luego escuchó que ella decía que empacaría sus cosas, así que la detuvo y dijo que él lo haría. Tres minutos después, ella empacó todas sus cosas y se mudó a la habitación de Su. Su estaba dentro de su habitación, pensando que cuando su papá y su mamá vivían allí, esta era la habitación en la que se quedaba, así que estaba llena de recuerdos. Luego se dio la vuelta y se sorprendió al ver a Jian. No podía creer lo hermosa que se veía en su nuevo vestido. Ella dijo que él fue quien lo compró anteriormente, pero su solo se centraba en sus atributos. Él dijo que las personas que practican artes marciales son aterradoras, mientras Jian ocultaba su cuerpo y gritaba que estaba diciendo cosas raras, pero que le comprara otro vestido. Después de un rato, ella estaba en una computadora buscando vestidos de noche. De repente, Su llama su nombre y le dice que se acerque. Él le mostró un vestido, pero Jian preguntó si había algo más largo que eso, del tipo que cubre toda su pierna. Su respondió que sí, pero que sería bastante incómodo para ella. Estaba pensando en cómo ella hacía lo posible por proteger sus panties blancos que llevaba puestos. La razón por la que lo sabe es porque él los compró para ella. Su dijo que mostrar las pantorrillas no es motivo de preocupación, este vestido es más cómodo, ya que podrá moverse con facilidad. Ella fue engañada nuevamente y aceptó comprar ese vestido. Después de un tiempo, Su notó que ella estaba tomando cursos en línea sobre computación. Él le dijo que durmiera temprano y comenzó a alejarse. Pero luego regresó desde la puerta y le dio un abrazo de buenas noches. Se sintió desconcertado al ver lo hermosa que se veía en su camisón, así que le dio un beso de buenas noches. Más tarde, en la noche, cuando Jian se estaba preparando para dormir, notó que eso entraba en su habitación. Él se dio cuenta de que había entrado allí por error, ya que estaba acostumbrado a entrar en su propia habitación, así que se disculpó y salió rápidamente. Fue a su nueva habitación y pensó en cómo este lugar era un pequeño pedazo de cielo solo para Jian. Simplemente había una persona más en el exterior que podía acompañarla en la vida. Luego encontró un cabello suyo en la cama, así que lo recogió pensando en cómo si la invitara a su habitación para disfrutar del aire acondicionado, ella no lo haría. Preferiría morir de calor que entrar en su habitación debido a la vergüenza y otras razones. Pero ahora que habían intercambiado de habitaciones, una vez que llegara el ardiente sol de verano, le pediría que se mudara a su habitación para disfrutar del aire acondicionado, por lo que definitivamente aceptaría. Él se puso serio y dijo que solo un tonto instalaría un aire acondicionado adicional en la habitación del almacenamiento. A la mañana siguiente, Su se despertó y salió de la habitación. Jian estaba haciendo algo en la computadora, así que la cerró rápidamente antes de que él pudiera verlo. Su ignoró eso y pensó que ella necesitaba actuar mejor. Ni siquiera ocultó adecuadamente la ventana de su navegador. Ella le dijo que el porridge estaba en la olla, así que comieran juntos. Su estuvo de acuerdo y también le dijo que comiera primero la próxima vez o que lo despertara si quería. Su estaba disfrutando de su desayuno y dijo que estas verduras en escabeche casera saben mejor que las compradas en la tienda, y Jian dijo que en su época, las de afuera eran mejores. Su dijo que eso era extraño, pero ella respondió que era aún más extraño que algo por lo que había pagado resultara peor que algo que había hecho ella misma. Su dijo que las que ella hacía eran mejores que las compradas en la tienda, entonces había pensado en vender su propia versión, y Jian respondió que eso era imposible. Su estuvo de acuerdo con ella y dijo que, si quisiera ganar dinero de esa manera, necesitaría pedidos grandes. Le explicó que tendría que manejar el control de calidad, la producción, el almacenamiento y el transporte. Además de todo eso, también estaba la necesidad del cliente, ya que algunos sólo querrían probarlo de vez en cuando, y otros no tendrían más opción que comerlo en todas sus comidas. En resumen, no debería suponer que las necesidades de sus clientes son las mismas que las suyas. Luego agregó que, si quería ganar dinero de esta manera, él no se opondría, sólo esperaba que pudiera tener una vida mejor. Se puso triste al decir que también la segunda señorita le había dicho algo similar, que quería que tuviera una vida mejor, lo mejor que pudiera. Pero, ¿cómo sabe si es lo mejor? Su respondió que eso dependería de ella misma. Hay un dicho que dice, una rana en el pozo no sabe nada del mar, sólo sabrá cuán grande es el mundo una vez que salga del pozo. Por eso esperaba que lo eligiera sólo después de conocer mejor el mundo, para no sentirse culpable de engañarla irresponsablemente en la cama. Jian se dio cuenta de que la mente de su estaba llena de pensamientos de tener hijos con ella, por lo que definitivamente no le daría oportunidades de dormir juntos. Y si se atrevía a entrar en su habitación, lo levantaría como a un cerdo y lo arrojaría fuera de la puerta. Mientras pensaba en todo eso, Su se preguntaba por qué de repente se sentía asustado. Después de un rato, Su estaba entrenando y pensaba que el propósito de las artes marciales era fortalecer el cuerpo. Jian le dijo que había pensado en algunas cosas que le serían adecuadas, como abrir una tienda en línea de verduras en escabeche. El depósito es reembolsable. Luego está cocinar, ha visto a algunas personas haciendo videos de cocina, así que si aprendiera algunos platos más, podrían intentarlo. Su dijo que se llama blog de comida y está bien enseñar un plato que ya haya sido cubierto por alguien, siempre y cuando a la gente le guste y lo vea. Ella agregó que hay personas que transmiten mientras comen. Así que preguntó, babeando, si es una carrera viable comer frente a la cámara. Y también está la transmisión en vivo a sí misma jugando juegos, ya que está mejorando en el juego. Pero Su dijo que ver a otros enfrentarse a un calabozo que siempre cambia y entretiene a los espectadores, pero ella simplemente está subiendo de nivel en el mismo juego con diferentes cuentas, por lo que aburrirá a la gente. Ella preguntó, entonces, por qué no se aburre de ella, ya que vio un montón de fotos y videos de ella haciendo esgrima en su teléfono. Pero Su respondió que la estaba persiguiendo. Luego murmuró que ella está pensando en abrir una tienda en línea. De verduras en escabeche y luego enseñar a otros a cocinar. Y después de comer, jugaría el juego y promocionaría sus verduras en escabeche a los espectadores que vieran su transmisión. Su no podía creer que estuviera pensando en hacerlo todo. Gian emocionadamente preguntó si eso era genial. Y Su sugirió que Liv también podría transmitirse mientras duerme. Pero ella se negó, diciendo que no está bien que Liu transmita mientras duerme, y Su respondió que fue solo un comentario pasajero. Continuó diciendo que ¿quién seguiría un plan como el suyo? Cocinar para ella misma, jugar después de comer y tratar de convencer a otros para que compren sus verduras en escabeche. Pero luego pensó que realmente podría haber personas que la vean solo para simpatear con ella. Su dijo que iba por el camino correcto, pero eso era imposible y solo podía elegir una de esas cosas. Después de su entrenamiento, Su pensaba en cómo desde que comenzó a aprender artes marciales, ya no le dolía la espalda ni las piernas, y tenía energía todos los días. Vio a Gian sentada en silencio, así que le hizo señas para que se acercara a él. Gian se sentó a su lado y dijo que todas esas cosas no llevan mucho tiempo, entonces, ¿por qué no puede hacerlas todas al mismo tiempo? Él respondió que ya es difícil concentrarse en una sola cosa, ¿quién tendría energía para hacerlo todo? Gian dijo que podía promocionar sus verduras en escabeche a quienes la vieran comer y jugar. Pero Su preguntó, ¿cómo atraería a la gente para que la viera comer y jugar entonces? Ella dijo emocionada que las personas que compran las verduras en escabeche pueden verla hacerlas para asegurarse de que sea seguro comerlas, por lo que naturalmente la verán comer. Su la miró incrédulo mientras sus ojos brillaban. Después de un rato, ella estuvo de acuerdo en enfocarse primero en una cosa y, si va bien, podrían intentar agregar las otras después de eso. Su dijo que primero debe tener interés en lo que quiere hacer, ya que es mejor hacer algo que le guste. Entonces, Gian respondió, al igual que a él le gustan sus zapatos. Pero él agarró su pierna y dijo que es como le gustan sus piernas. Y luego, para sorpresa de Gian, apretó su pierna. Luego ella le dio una lección golpeando fuerte su pierna. Mientras sostenía su pierna herida, Gian dijo que iba a jugar a los videojuegos y se fue apresuradamente. Después de que se fue, Su pensó en cómo no puede manejar estar tan cerca y podría perder el control accidentalmente si no es cuidadoso. Pensó que, como caballero virtuoso, no puede ser impulsivo, y luego abrió su computadora portátil para revisar el mercado de valores. Después de trabajar por un tiempo, Su cerró la computadora portátil, ya que el mercado de valores cierra a las tres. Le dijo a Gian que iba a salir a buscar un paquete y ella estuvo de acuerdo. Después de un tiempo, mientras Gian estaba preparando la cena, lo escuchó decir que había regresado. Ella lo miró y le preguntó que había comprado. Él le dio algo, diciendo que era un espejo compacto que compró para ella. Ella se miró en el espejo y se puso feliz. Luego notó que él sostenía un paquete, así que le preguntó qué era eso. Abrió la caja y se confundió al ver algunos anillos extraños allí. Su le dijo que como no tiene nada más que hacer, va a hacer un chaleco con estos anillos. Le explicó el método de que primero toman cinco anillos de metal y cortan uno de ellos. Luego combinan esos cinco y repiten los pasos para hacer una cadena de metal. Gian tomó algunos anillos y dijo sorprendida, entonces, ¿realmente puedes hacer un chaleco con estos? Se sintió deprimida mientras pensaba, ¿Su está enfermo? ¿Cómo puede siquiera pensar en hacer ropa con estos? Pero luego recordó la noche en que él le dijo que no todo lo que hace tiene un motivo. Preguntó cuánto tiempo llevará y Su respondió que sólo lo hará en su tiempo libre, por lo que no sabe el tiempo exacto. Gian pensó que tal vez Su está haciendo esto para poder usarlo como protección contra ella. Se emocionó pensando que usar ropa de metal podría ayudarle a resistir dos golpes más. Pero luego Su dijo que si quiere usarlo, puede hacerlo, pero la parte inferior debe ser de estilo falda, así que preguntó si tiene sentido. Él respondió que digamos que está lleno y no tiene nada mejor que hacer. Cuando las personas se aburren, piensan salvajemente, como querer tocar algunas piernas o jugar con pies, pero como ella no le permite jugar con ella, está desviando su atención. Ella se sintió avergonzada al pensar, así que está teniendo esos pensamientos indecentes de nuevo, y murmuró que le dará sus zapatos para que juegue. Pero Su dijo emocionado que no quiere jugar con sus zapatos, quiere jugar con sus piernas en su lugar. Ella lo miró y se dio cuenta de lo desesperado que está. Jugó con su cabello y dijo que puede abrazarla mientras ven una película como la última vez, así que su estuvo de acuerdo. Pensó que realmente necesita desviar su atención, ya que al verla sentada allí, sigue pensando en lo que hay y lo que no hay. Rara vez sale ahora, y ha desarrollado el hábito de acostarse temprano y levantarse temprano, por lo que tiene mucho tiempo libre. Luego notó que ella todavía estaba sentada en el suelo, así que le preguntó si no iba a jugar a los videojuegos. Jian respondió que no, porque él acaba de decir que van a ver una película juntos. Sorprendido, Su le preguntó si quiere verla ahora. Jian se sintió abrumada después de escuchar eso y dijo que no, ¿no dijo el que quería verla? Su respondió que lo que quería decir era por la noche, cuando huelen bien después de una ducha. Luego bromeó diciendo si realmente quiere ver una película con el tanto, entonces no es imposible hacerlo ahora, pero ella gritó que no. Luego se fue enojada mientras decía que iba a jugar a los videojuegos. Luego, Su tomó su teléfono y le dijo que no hablara por un momento, ya que iba a grabar un video. Encendió la grabación y comenzó a explicar el proceso de hacer una manga con esos anillos de metal. Jian frunció el ceño pensando que obviamente está trabajando, pero estaba hablando de tocar sus piernas y desviar la atención. Después de un tiempo, Su suspiró aliviado ya que se cansó después de hacer una pieza del tamaño de una palma. Jian le preguntó si había terminado de grabar y él respondió que sí. Luego ella estaba revisando su video y le preguntó si iba a hacer una transmisión en vivo también, y Su respondió que no era una transmisión en vivo. Luego le preguntó si ella podía hacerlo también, ya que parecía fácil. Él respondió que podía, pero no lo recomendaba, porque si sólo hace ropa como él, no aprenderá nada. Su pensó que incluso si terminara de hacer este chaleco, sólo podría exhibirse en casa, como mucho, podría tomar algunas fotos y publicarlas. Jian luego le preguntó cómo filmar el proceso le daba sentido a la actividad. Él respondió que todo depende de su percepción, conocimiento y habilidades para resolver problemas. No es algo con lo que se nazca, tiene que pasar por un proceso de aprendizaje. Ella se emocionó y dijo que parecía genial. Su luego le dijo que si estaba dispuesta a quedarse en casa para hacer las tareas del hogar y criar a los niños, no necesitaba aprender. Él ganaría el dinero para mantenerla. Su cabeza empezó a dar vueltas después de escuchar la palabra criar a los niños. Filtró la parte sobre criar niños y preguntó si era como criar melones de invierno. Pero Su se negó, diciendo que todavía tendría que hacer las tareas del hogar y, después de eso, tendría que lidiar con él. Ella se confundió y preguntó, ¿hacer qué con él? Y Su respondió felizmente, hacer eso. Subió su expresión y se dio cuenta de que realmente no tenía ni idea. Se dio cuenta de que las personas antiguas realmente no sabían lo que ocurría entre un esposo y una esposa antes del matrimonio y se preguntó si hacían un curso intensivo en el último minuto. Luego le dijo que dejara de mirarlo así y leyera algunos libros, ya que es importante aprender y practicar el arte del aprendizaje autónomo. Jian luego pensó que no quería que él la mantuviera, quería mantenerse a sí misma. Miró a Vintermellon mientras pensaba que no podía ser tan tonta como Vintermellon, ya que todo lo que hace es comer y dormir todo el día. Luego tomó un libro y se preguntó si realmente era útil leer estos libros. Su luego le dijo el beneficio de la lectura, que si no lee, sólo se enojará consigo misma, pero si lee, podrá enojarse con los cielos, el mundo y la sociedad. Después de un tiempo, Su recibió una llamada de Ao. Estaba emocionado al saber que Su realmente estaba haciendo una pieza de armadura, así que le dijo que la hiciera un poco más grande para que él también pudiera usarla. Su preguntó si revisaba su triste canal todos los días, y Ao respondió que vio a su papá desplazándose por sus videos, así es como lo vio. Su se confundió y preguntó por qué su papá estaba viendo sus videos. Ao respondió que el papá de Su es quien le enseñó a su papá, así que necesita tener cuidado, porque ambos lo ven regularmente ahora. Su hizo una extraña expresión y pensó que recientemente la sección de comentarios parece tener bastante discusión, así que la cuenta anónima debe ser el tío Qin. Y luego su sonrió, ya que cruzó por su mente un pensamiento. Envía su video de armadura de malla a su papá, pensando que le hará saber lo que realmente significa ser un inútil o le preguntará qué demonios está haciendo. Luego miró a Jian trabajando y pensó que incluso si realmente lee, sólo entendería ciertas partes de ello. Pero aún así, es bueno, ya que entender el mundo en el que vive es el primer paso para volverse más inteligente. Luego ella trajo algunos dumplings que hizo y le dijo que había rellenos de col y cerdo. Los vegetarianos están sellados con un patrón en espiral, mientras que los de carne están presionados en la parte superior. Mientras comían, Su se burlaba de ella, diciendo que había evolucionado de ser una pequeña Jian tonta a una pequeña Jian inteligente. Después de un tiempo, Su estaba revisando la planta de jengibre, así que Jian le preguntó qué estaba haciendo. Él dijo que bajo condiciones normales, es difícil que las plantas de jengibre florezcan y que hay requisitos en cuanto al suelo y las condiciones de humedad, por lo que es posible que no florezcan. Jian respondió que está bien, ya que se ve bastante bien así, y Su dijo que es como ella, sólo dale un poco de agua y sobrevivirá. Pero ella instantáneamente se negó, que no se parece en nada a ella, mientras pensaba en que quería decir con darle un poco de agua, ya que todavía tiene que comer un montón de arroz. Después de un tiempo, Su notó que Jian estaba jugando con Wintermelon. Él comenzó a llorar, diciendo que realmente es peor que un gato. Ella le preguntó qué quería decir con eso, así que él respondió que quiere trepar por sus piernas como lo está haciendo Wintermelon. Pero ella dijo que era imposible, así que Su le preguntó la razón de eso. Y luego, para su sorpresa, la oyó decir que él es demasiado grande, por lo que no puede soportarlo. Su expresión cambió mientras pensaba que sí ella quería decir que podría hacerlo si ella lo soportara. Pensó que aunque un humano no puede encajar, su cabeza todavía es buena para un regazo. Y una vez que ella se haya bañado, haya hecho su pijama y esté sentada en el sofá, él apoyará su cabeza en sus muslos. Ella vio sus extrañas expresiones y gritó que no puede hacerlo, incluso si cabe. Pero su sonrió mientras decía que ella estará de acuerdo tarde o temprano. Luego preguntó si quería ducharse antes de empezar a ver una película. Ella preguntó por qué tenía que ducharse, incluso si no quería, así que Su le dijo que no se duchara entonces. Se dio cuenta de que tenía miedo de ponerse su pijama y apretarse junto a él mientras veían la película, como la última vez. Incluso si sabe que él no la tocará, todavía tiene miedo de que ocurra algún accidente. Su deja de pensar en eso y abre la computadora portátil para ver la película. Luego mira a Jian y le pregunta si quiere ver la película con las luces apagadas. Ella aprieta el puño y pregunta por qué es necesario apagar las luces. Él responde que es para crear una atmósfera más adecuada, ya que permitiría a los espectadores concentrarse en la película y sumergirse en ella. Luego le dice que apague las luces, así que ella se levanta para hacerlo. Después de apagar las luces, se sienta junto a él luciendo nerviosa. Y luego, para su sorpresa, Su levanta sus piernas y las pone sobre sus muslos. Ella lo mira de manera extraña, así que él le dice que siga viendo la película. Mientras ella pregunta si es una película de artes marciales, Su está moviendo lentamente su mano hacia atrás de ella. Pone su mano en su hombro y dice, Sí, esta es Juan Feiyong. Él conoce el arte de las patadas sin sombra, donde su patada no deja una sombra detrás. Piensa que incluso aunque ella considere los besos como algo normal, todavía es de alguna manera sensible al contacto corporal. Se pregunta si está preocupada de que cruce la línea, pero admite que ver una película con las luces apagadas y abrazarla en el sofá se siente muy bien. Estaba acariciando sus piernas, así que ella le dice que deje de comportarse de manera extraña, y Su dice que no es extraño, que simplemente necesita concentrarse en la película. Ella murmura que no se lavó los pies, pero Su le dice que no salió hoy y estuvo sentada allí todo el día como una santa. Ella se muerde los labios mientras siente algo extraño en su interior. De repente, Wintermelon viene y se sube a su regazo. Después de un tiempo, le dice a Su que todavía quiere hacer transmisiones en vivo y que otros la vean jugar a los videojuegos. Estaba pensando en lo cálido que es humano, y Su le pregunta por qué insiste tanto en transmitir juegos en vivo. Ella dice que inicialmente quería grabar su cocina, pero lo que él dijo era cierto, que necesita tener más experiencia con algo para comprender mejor sus complejidades. Su responde que dado que ha jugado videojuegos durante tanto tiempo, no es una mala opción comenzar a transmitir juegos en vivo. Piensa que esta es la segunda vez que ella lo pregunta, así que si la vuelve a rechazar, su entusiasmo podría disminuir, ya que reunió el valor para preguntarle de nuevo. Él le pregunta si lo ha pensado detenidamente, y ella responde afirmativamente. Dice que ha visto a otros entrarse en la nutrición, otros en la comida competitiva y otros en la preparación de comidas, pero aún es inexperta, por lo que se centrará en el juego por ahora. Su luego le pregunta si quiere probar la arena PVP, lo que confunde a Gian. Él explica que tendrá que luchar contra otros jugadores, donde los personajes del juego también son controlados por jugadores, así que puede probarlo mañana. Pero Gian se levanta emocionada mientras dice que lo intentará ahora mismo, pero Su la detiene y le dice que vea la película primero. Estaba pensando, que no la había abrazado lo suficiente y que todavía quería jugar con esas piernas esbeltas, así que cómo podría dejarla ir. Pero luego, en el flujo, hizo algo realmente indecente con ella. Después de un tiempo, Su estaba explicando cómo a medida que la civilización humana avanzaba, los deseos comenzaban a superar las necesidades, al igual que los monos. Con el progreso cultural, las personas comenzaron a preferir la apariencia, las figuras delgadas y los hombros esbeltos, lo que era el resultado de los tiempos cambiantes. Al mirarlo desde otro ángulo, no hay diferencia entre tus piernas y tu aspecto, y compararlos indica que te estás quedando atrás en los tiempos. Sus ojos estaban rojos de enojo, mientras Su decía que cada centímetro del cuerpo es igual, no tiene nada que ver con si es extraño o no, más bien, depende de las preferencias individuales. Estaba tan enojada con él y le dice que deje de decir tonterías. Después de un tiempo, Su estaba sentado con Wintermellon, mientras Jean jugaba a los videojuegos en la computadora. Pensó que nunca supo que le gustara eso antes y no había ninguna indicación. La miró y pensó que tal vez es porque es muy guapa. Pensó que sus pies estarían llenos de callos, pero resultó ser diferente, el tamaño se adapta a sus manos, es cálido y suave al tacto. De repente, ella se volvió y preguntó con disgusto por qué estaba oliendo sus manos. Sorprendido, su se detuvo rápidamente, ya que lo estaba haciendo inconscientemente. Ella pensó con enojo que ya le había dicho que no se lavó los pies, pero este bribón lo tocó a propósito, así que definitivamente tiene una cosa por los zapatos. Luego se enfurece al escucharlo decir que no había olor. Se da la vuelta y huele sigilosamente sus pies y piensa que obviamente no tienen olor, ya que estuvo en casa todo el día, pero aún así quiere darle una lección. Luego mira la pantalla, que dice si quiere ingresar a la zona de PVP, chasquea los dedos, ya que está lista para la batalla. Comienza a jugar y gana cada batalla. Mira a Sue, que ahora está trabajando en los anillos de hierro. Luego le dice que no hay necesidad de apresurarse, que comience a transmitir sus peleas, ya que también es una forma de contenido, por lo que podría conseguir algunos espectadores que no tengan nada mejor que hacer. Ella dice que moler le da dinero, pero pelear con otros no, por lo que es diferente de lo que pensó inicialmente. Sue le pregunta si realmente no considera filmar su esgrima o su cocina en su lugar, ya que una de esas actividades podría volverse viral más fácilmente. Ella niega con la cabeza mientras dice que sólo lo está probando y aprendiendo las cuerdas, haciendo algo con lo que ya está familiarizada. Pero luego, la realidad golpea a Sue, ya que se da cuenta de que Jian estaba pensando en transmitir todo el día, por lo que le dice que transmita la arena PVP sólo por una hora. Pero agrega que no puede tratar esto como una carrera, que sólo está en las primeras etapas de prueba. Y en el futuro, podría enfrentarse a algunas cosas que quizás no haya visto ni entendido previamente. Sólo entonces debería esforzarse en hacerlo. Por ejemplo, podría llegar a amar lavar la ropa, cocinar y cuidar a los niños, y podría dejarlo divertirse con sus piernas. Pero Jian le responde enojada que no lo hará y mata a un jugador en sólo tres segundos. Dice que este caballero fantasma se parece a él y no parece una buena persona. Después de un rato, ella le dice alegremente que ganó de nuevo, pero Sue dijo que era normal, ya que su MMR es bajo y todos con los que la emparejan son novatos. Ella preguntó que es un novato, así que Sue explicó que son personas menos habilidosas que ella, pueden tener algunas características especiales, pero en última instancia, son inútiles. Pero luego, Sue pensó en algo y se preguntó si esta chica había aprendido a ser sarcástica, ya que él mismo era un novato. Después de un tiempo, Jian estaba en su octava victoria, por lo que Sue se preguntó si los oponentes que estaba enfrentando eran débiles o si tenía un verdadero talento para esto. Después de apagar la computadora, Jian se dirigía a su habitación. Pero luego se detuvo de repente y recordó que su habitación había cambiado ahora. Se puso nerviosa y entró rápidamente en la habitación principal. Adentro, pensó que después de cambiar de habitación, no se estaba acostumbrando a ella, a pesar de que la cama era más grande y cómoda. Después de un rato, Jian salió de la ducha y dijo que ahora estaba muy limpia. Pero Sue sonrió diciendo que había estado limpia desde el principio y que realmente no había olor. Jian se enojó pensando que realmente le había olido los pies antes de que se duchara y que estaba pensando en cómo retroceder el tiempo de alguna manera. Sue pensó que era un poco vergonzoso haber olido algo así cuando no se había duchado, aunque en realidad olía bien. Y al ver que Jian estaba confundida, se dio cuenta de que estaba volviéndose consciente de él. Si no le gustara, simplemente estaría enojada y no habría venido a contarle algo así después de ducharse. Luego pensó en las diferentes versiones de ella, como fue Samurai, luego una chica sin conocimientos. Y ahora, su comportamiento actual probablemente se deba a que se está sintiendo cómoda en un entorno desconocido y es posible que ni siquiera se dé cuenta de que está empezando a depender de él. Pensó en ella actuando como una niña dulce, pero sabía que no haría algo así. Después, Sue estaba trabajando en la armadura, pensando que necesitaba hacer una manga en diez días y luego grabaría un segundo video. Necesita mantener actualizados a sus seguidores sobre el progreso de lo contrario lo olvidarán después de un tiempo. Jian vino y le preguntó si no iba a dormir, y Sue respondió que lo haría en un rato. Ella le dijo que no se quedara despierto hasta tarde y que si quería, ella podía ayudarle también. Pero Sue dijo que ella podía ayudarle no luciendo tan bien, ya que sólo estaba tratando de desviar su atención. De lo contrario, le resultaría difícil verla correr por ahí en su pijama. Confundida, murmuró las palabras no lucir tan bien. Luego, después de un tiempo, Sue salió de la habitación de Jian para comprobar si estaba durmiendo, pero no escuchó ningún ronquido. Luego, entró en su habitación y se quedó dormido. Al día siguiente, Sue le dice a Jian que siga jugando su juego, ya que va a salir un rato. Mientras estaba en el taxi, notó a la novia de Ao al otro lado de la carretera. Le dice al conductor que dé la vuelta, ya que vio a dos conocidos. Sue saca su teléfono para tomar una foto, pensando que quién iba a pensar que se convertiría en paparazzi algún día. Y luego, Sue se sorprende, ya que la novia de Ao besa a otra chica en los labios. De repente, el conductor le pregunta si no va a saludar, a lo que él responde que los contactó por teléfono porque está lloviendo. Después de un rato, Sue pensó que las chicas a menudo les gusta tomarse de las manos, abrazarse y hasta ir al baño juntas, pero ese beso es algo inimaginable. Envía un mensaje a Ao, pero él no responde, por lo que supiensa que debe estar trabajando en este momento. Después de un tiempo, un chico estaba trabajando en la placa base de una computadora. De repente, Sue lo sorprende diciendo que necesita una cámara web y que está tan ocupado que ni siquiera se dio cuenta de que tomó dos memorias USB. Luego le pide a su amigo que le dé una cámara decente, como la que compró la última vez, una tarjeta de sonido y también unos auriculares. Su amigo dice que es para transmitir cómo hace la cota de malla, ya que ese video suyo se volvió viral. Después de que Sue regresó, notó a algunas personas afuera de su edificio, por lo que le preguntó a su tío Sao qué estaban haciendo. Él respondió que estaban preparándose para instalar el sistema de control de acceso electrónico, por lo que ahora están tomando medidas y estará listo en unos días. Después de un rato, Jian le preguntó qué compró esta vez y Sue respondió que es para transmitir. Sue luego le preguntó por los dioses de la puerta que se usaban en su época, a lo que ella respondió que usan el que tiene una apariencia más feroz. Sue le preguntó si es como Chong Kua, y Jian dijo emocionada que sí. Sue dijo que entonces pondrá un San Kua detrás de ella, lo que confundió a Jian. Dijo que otros streamers tienen fondos lindos y tienen conejitos y muñecos pequeños, y una versión de peluche de sí mismos. Jian dijo que tiene osos, pero Sue respondió que los osos no son tan útiles y sólo San Kua puede suprimir el mal. Después de medir el tamaño desde diferentes ángulos, Sue les encargó un pergamino de San Kua. Y luego de recibir el pedido, se lo entregó a Sang, diciendo que lo pegará en la puerta más tarde para alejar las cosas malas. Su teléfono luego comienza a sonar y es de Ao. Ao dijo que estaba de patrulla antes y le preguntó por qué lo llamaba y, luego, para su sorpresa, Sue le preguntó si él y Liu ya se habían besado. Ao se quedó en silencio por un momento y luego dijo que se habían tomado de las manos antes. Sue preguntó si los dos nunca se habían abrazado, a lo que Ao respondió vacilante que debería contar. Sue luego le dijo que escuchara con calma, que sería honesto con él, que cuando estuvo fuera por la mañana, vio algo. De repente, Ao gritó que eso pasó y pensó que era difícil de aceptar que se besaran, aunque ella también es una chica. Sue luego hizo una broma diciendo que debería esforzarse al máximo para conseguirlos a ambos, pero Ao dijo enojado que necesita preguntarle qué está pasando. Sue agregó que también podría ser su hermanita o algo así, por lo que podría preguntarle la próxima vez que la vea, después de todo, él es el profesional en dar vueltas. Ao dijo que lo sabía desde el principio, ya que no había forma de que una dama bonita como ella pudiera estar interesada en él, por lo que ya no puede huir de esto. Después de la llamada, Jian preguntó sospechosamente a su con quien estaba rompiendo. Sue respondió que no estaba rompiendo con nadie, solo estaba aconsejando a alguien más que lo hiciera. Era la que ella había conocido anteriormente en una comida, la mujer con medias y una falda corta, y también le dijo a Jian que la vio besando a otra chica esta mañana. Jian empezó a sudar y gritó, ¿besando a otra chica? Luego actuó como si fuera algún tipo de héroe, diciendo que ella es ciertamente más rara que él. Jian pensaba por qué dos chicas se besaban y si existieran novias novias en lugar de novios novias. Y luego recordó que Sue una vez dijo que cuando las necesidades de las personas están satisfechas, sus pensamientos se vuelven más diversos, lo que lleva a que les gusten cosas extrañas. Luego se sentó a su lado y le preguntó si es común que las chicas estén juntas. Sue dijo que es inusual, pero las respeta y respeta su decisión. Ella dijo que lo entendía y pensó que en cuanto a cómo dos chicas podrían reproducirse, no preguntaría eso. Mientras estaba pensando profundamente, Sue estaba pensando que había utilizado su identificación para verificar la cuenta que usaba para transmitir y ella ahora podía transmitir su juego. Aunque no debería suponer un problema, para estar seguro, debería aparecer en la transmisión en vivo también, ya que rara vez tiene algo que quiere hacer. Luego escuchó a Sue diciendo que había pensado en ello por ella y que podría transmitir sus juegos de siete a ocho todas las noches. Encaja perfectamente después de la cena, por lo general no tienen cosas que hacer y después de las ocho, pueden hacer lo que quieran, como ver películas o algo más. Después de un rato, comenzó la transmisión en vivo y perdieron la primera batalla. Jiang frunció el ceño y dijo que él dijo que todos eran novatos, mientras que Sue intentaba cambiar de tema, ya que él mismo es un novato. Se levantó rápidamente y le dijo que jugara, ya que era su turno. Luego le dijo que estaban en vivo en ese momento, aunque no había nadie mirando. No debería hurgarse la nariz ni hacer nada, ya que dejaría una mala impresión y ella gritó que no haría eso. Después de un tiempo, tenía una hermosa sonrisa en el rostro, ya que estaba haciendo una transmisión en vivo por primera vez. Sue estaba pensando que alguien de la dinastía Tang estaba transmitiendo en vivo su juego, así que la vida es algo mágico. Mientras Jiang estaba jugando, Sue estaba sentado detrás de ella pensando que como estaba transmitiendo en vivo en su nombre, sería mejor que hiciera una aparición. Sucede que necesita editar el video de la cota de Maya que grabó ayer. La vio ganando fácilmente a pesar de que la cuenta que está usando ni siquiera tiene un equipo decente, realmente tiene talento. Jiang lo notó detrás de ella y le preguntó por qué estaba sentado en el sofá. Sue respondió que porque es su transmisión en vivo, así que tiene que estar en cámara. Entonces, Sue tuvo una idea genial y vació el espacio detrás de ella. Se paró detrás de ella y dijo que movería su sesión de entrenamiento a la noche, para que pudiera estar allí de pie durante una hora. De repente, Jiang notó que alguien se había unido a su transmisión en vivo. Se puso muy feliz y gritó, alguien se unió. Pero luego, para su sorpresa, el chico salió rápidamente del chat. Se unió de nuevo, así que ella se puso feliz y dijo, están aquí de nuevo, pero el chico dejó la transmisión de nuevo. Se enojó pensando, ¿por qué se van tan pronto cuando hablo? El chico se unió de nuevo y Jiang pensó, esta persona se va tan pronto como hablo, así que no hablaré más. No decía nada y jugaba el juego tranquilamente. Mientras tanto, Sue pensaba que era la primera vez que estaba de pie durante tanto tiempo, estaba un poco cansado, pero tenía que aguantar otros 20 minutos. Estaba irradiando una energía positiva en su mente, pensando que los hombres están hechos para durar. El chico en el chat en vivo luego le preguntó a Jiang, ¿qué es eso detrás de ti? Ella miró el comentario y dijo, eso es Jiang Hua. El chico del otro lado agitó enojado su pantalla mientras gritaba, ¿quién no sabe quién es Jiang Hua? Obviamente, estaba preguntando por la cosa inmóvil detrás de ella, pero como el tiempo se acabó, Sue se relajó, lo que sorprendió al chico. Le dijo a Jiang que la transmisión en vivo de hoy había terminado, así que ella terminó la transmisión. Luego le dijo emocionada que alguien estaba mirando. Luego comenzó a calcular felizmente que si obtiene un espectador al día, tendrá 365 espectadores en un año, lo que significa que podrá vender muchas verduras encurtidas a estas personas. Pero luego recordó que ni siquiera había abierto una tienda todavía. Sue le dijo que no empezara a calcular tan temprano, ya que uno o dos espectadores son inútiles y es posible que ni siquiera obtenga ninguno para la transmisión de mañana. Mientras le explicaba que una vez que comience a perder en los niveles superiores, nadie la verá, ella no lo estaba escuchando y dijo, tal vez volverán mañana. Luego le preguntó si iban a hacer dumplings para la cena, y Sue respondió que sí, que comer dumplings durante Kinga Ming es imprescindible. Después de un rato, Jian estaba estirando la masa para hacer dumplings, mientras que Sue mezclaba el relleno. Pero luego, para su sorpresa, él la besó rápidamente en la mejilla. Ella lo miró, pero él apartó la mirada de ella. Pero entonces, Jian dijo que nunca pensó que sería así, así que Sue le preguntó a qué se refería. Ella respondió, así, luego recordó su pasado, cuando todos los días tenía que luchar por sobrevivir. Y ahora, la cocina, la casa y la vida. Siente que ha dejado todo eso atrás en un abrir y cerrar de ojos. Luego se sobresaltó al escuchar a su preguntar en qué estaba pensando. Ella dijo que estaba pensando en la cocina que tenían en su época, que estaba hecha de ladrillos de barro. Primero ponían el barro del río dentro del molde y luego lo dejaban secar para convertirlo en ladrillos. Pero luego, Sue le recitó un poema que decía que cuando los fuertes vientos de otoño soplan, también lo hace la hierba, lo cual es una pena. Ella se sorprendió y preguntó si él también era capaz de componer poemas. Sue respondió que no, que eso era de Dufu, un genio compositor de la dinastía Tang, mientras le mostraba su información en el teléfono. Sue dijo que ya se le consideraba un genio en su época y, en el año 755, Dufu se convirtió en consejero militar, donde supervisaba el mantenimiento de la armadura y la logística. Cuando regresó a casa en noviembre, escuchó lamentos desde su casa, resultó que su hijo menor murió de hambre. Entonces creó la famosa frase en las mansiones huele a carne y licor, las calles están llenas de cadáveres con zapatos. Sue continuó diciendo que en el mismo año comenzó la rebelión de Ansi, perpetrada por una almohada y una cojera. Pero entonces, Jean le dijo que se detuviera y que eso era suficiente. Ella pensó que si no hubiera venido, habría sido un mundo caótico cuando llegara a los 40 años y cómo sobreviviría toda la gente del pueblo en esos tiempos difíciles. Luego miró a Sue y le dijo que la besara. Él ni siquiera perdió un segundo y la besó de inmediato. Él dijo que todo eso quedó en el pasado, ya sea bueno o malo, todo sucedió hace mil años. Continuó diciendo que mil años no son ni largos ni cortos, tal vez los próximos mil años sean totalmente diferentes, quién sabe. En la escala de la historia humana, es sólo un abrir y cerrar de ojos, y sin embargo, es una eternidad para los humanos. Luego se deprimió, diciendo que se daba por vencido, ya que no podía hacer el relleno como Jean. La miró mientras pensaba que, de cualquier manera, ella parece una esposa adecuada y nadie podría decir que solía ser una guerrera. Sue dijo que como se veía ahora estaba genial, así que Jean preguntó si se veía mejor ahora o cuando practicaba esgrima. Sue sabía que estaba en problemas, ya que no importa lo que dijera, se enojaría con él. Se levantó rápidamente y dijo que le gustaban todos, por supuesto, le gustaba a ella en cualquier forma o estado. Dijo que iba a hervir agua y pensó que había escapado de la situación en la que estaba. Pero mientras preparaba el agua, escuchó que ella preguntaba, ¿qué tal cuando lo está golpeando, también le gusta? Él se volvió y preguntó si quería hacer una transmisión en vivo actuando mientras lo golpeaba, y el título sería 108 formas de golpear a su ching. Sus ojos brillaron mientras preguntaba si realmente podía hacerlo, pero su instantáneamente se negó, diciendo que no podía. Después de un tiempo, Jean miraba tristemente el dumpling que tenía en la mano. Después de dar un bocado, dijo que la segunda señorita solo comía hasta estar medio llena y quería que los tiempos pacíficos duraran lo más posible. No puede creer que solo duraron 20 años más. Estaba demasiado triste cuando escuchó a Sue diciendo que su segunda señorita extendió su época dorada. Ella la trató muy bien y si ella viviera una vida plena en su era, su segunda señorita definitivamente estaría muy feliz. Jean se puso feliz después de escuchar eso y dijo, después de un rato, Sue dijo que hace unas décadas, cuando todavía había propietarios de tierras, uno de esos propietarios contrató a un maestro de Feng Shui para que mirara su casa. El maestro miró su casa con su brújula de Feng Shui y dijo que la ubicación era estupenda, que el lugar tenía buen Feng Shui y que nacerían muchos eruditos en estas tierras. Más tarde, la casa fue demolida y en su lugar se construyó la escuela secundaria Songdian y la escuela efectivamente produjo innumerables eruditos. Jean se sorprendió y preguntó si el Feng Shui era realmente tan mágico. ¿Y cuándo mencionó comparar su Spacey en su casa, eso es preciso? Pero Sue dijo que ella no sabe su fecha de nacimiento, así que no pueden comparar su Spacey. De repente, él comenzó a reír y burlarse de él diciendo que ella cree todo lo que él dice. Pero Jean negó con la cabeza y dijo que no era cierto, que sólo cree en las cosas que quiere creer. Poco después Sue estaba trabajando en su cota de malla, así que Jean le preguntó si tenía suficientes anillos de metal para terminar. Sue respondió que no lo cree y preguntó por qué, así que ella le dijo que quería hacer una cesta con ellos. Las cestas de metal son más resistentes que las de bambú, siempre y cuando forre el interior con un trozo de tela, podrá usarla para las compras. Sue imaginó que lo haría y pensó que, honestamente, era una buena idea. Pero luego Jean dijo que si no había suficientes, entonces lo olvidara. Sue luego sonrió alegremente y dijo que podrían no tener suficiente metal en mano, pero podrían hacer una totalmente de bambú. Dos días después, llegó la entrega y abrieron el paquete. Sue dijo que los pijamas que compró antes también llegaron con la cesta. Pensaba en como sólo necesitaba un juego de pijamas, después de todo, se mudaría al dormitorio principal cuando llegara el verano, así que compraría un juego nuevo entonces. Luego miró a Jean con la cesta y ella le preguntó si se veía bien en ella, y Sue respondió que definitivamente sí. Pensaba que, como futura esposa competente, era necesario que tuviera su propia cesta para ir de compras. Después de un rato, mientras regresaban de hacer las compras de la tienda de comestibles, Sue notó a alguien jugando al baloncesto. Miró al chico y dijo, ese es el nieto del tío Sao. Se llama Sao Yu. Sue se acercó a él y le preguntó si podía tomar prestado el balón por un segundo. Yu se puso feliz al ver a Sue y gritó felizmente, es mi hermano mayor. Sue tomó la pelota y le mostró sus movimientos, luego encestó fácilmente la pelota. Yu se emocionó mucho al ver sus movimientos y preguntó si podía volar, a lo que Sue respondió que no podía, pero que esa hermana mayor allí puede. Señaló a Jean, mientras ella parecía confundida. Sue le preguntó a Yu si quería que su hermana mayor hiciera un espectáculo, y él dijo emocionado que sí. Sue le pasó la pelota a Jean y le dijo que imitara el movimiento que él acababa de hacer, mientras Yu la miraba con ojos brillantes. Jean comenzó a driblar mientras Sue pensaba, es una lástima que la guerrera no puede entender lo genial que fue hacer esa clavada. Luego se dio cuenta de que ella se movía con rapidez y saltó como si estuviera volando. Tanto Sue como Yu se quedaron con la boca abierta al verla saltar de esa manera, y Sue le tomó una foto. Sue luego le devolvió la pelota a Yu, quien todavía estaba en estado de shock, y luego se fueron rápidamente. Cuando llegaron a casa, Jean le dijo que compró una nueva cuerda mientras estaban fuera y que él podía llevarla alrededor de su cuello ahora. Luego le mostró un medallón y le dijo que era para él. Sue preguntó si era alguna especie de símbolo de amor, y Jean dijo que no lo era. Jean pensó que las personas modernas no parecen llevar Jade alrededor de sus cinturas, así que lo ató alrededor de su cuello. Le dijo que no lo perdiera, y Sue dijo que esta es la pieza que ha estado usando durante mucho tiempo, así que realmente podía soportar dársela. Él sonrió y preguntó si tenía algún significado especial, y Jean respondió que no lo tenía. Ella pensó que había estado usando esa pieza de Jade desde que era joven, y la segunda señorita le dijo que la diera como un regalo si conocía a un buen hombre. Si era alguien del mismo pueblo, entonces debería guardarlo para emergencias y cambiarlo por dinero si era necesario. Cuando ella vino por primera vez, quería dárselo a su como un medio para pagarle, pero él se negó, y ahora que están en una relación, aún se lo dará. Luego miró a su mirándolo, así que le preguntó la razón de eso. Él dijo que sólo estaba revisando si había palabras inscritas en él, como señorita Jeanne o algo así. Luego lo puso debajo de su camiseta mientras decía que no tenía nada escrito en él. Después de un rato, cuando Jeanne estaba frente a la computadora, él puso una silla cerca de ella. Lo miró con sospecha porque sabe que está tramando algo, y tal como esperaba, levantó las piernas y las puso en su regazo. Jean pensó que le permitiría hacer lo que quisiera, ya que lleva pantalones largos. Luego le preguntó a su si hay alguna manera de obtener equipo, además de comprarlo con dinero. Él dijo que la mayoría de las veces se necesita dinero, aunque dan una pieza o dos durante los eventos, pero realmente no lo necesita mientras avanza en las mazmorras. Pero en el área PVP, o bien usaría equipo de mala calidad, como un sombrero de Navidad, y aún así subiría de rango como prueba de su habilidad, o usaría equipo y habilidades para ascender aún más. Jean dijo que gastar dinero no vale la pena, ya que todavía no ha perdido, pero Sue respondió que ella comprenderá la importancia de tener buen equipo en el futuro. Luego le preguntó sobre el sombrero de Navidad y si era para celebrar el nacimiento de un santo. Sue explicó que es una festividad que celebran los occidentales cada año, donde un anciano usaría ese sombrero y un traje rojo y metería regalos en los calcetines de todos. Sue continuó que lo conoció una vez cuando era más joven. Cuando ese anciano se estaba volviendo demasiado mayor, le entregó su negocio y lo nombró como su sucesor. Así que si hay algo que quiera, puede ponerse ese par de medias largas y sedosas, y él le meterá regalos. Lo miró con una cara extraña mientras se daba cuenta de que está tramando algo. Pensó en que este bribón la tocara mientras llevaba ese tipo de medias. Y luego se puso muy nerviosa mientras decía, de ninguna manera. Él le dijo que las medias están fuera de discusión, pero que puede usar el sombrero para él, y Sue le pidió que hiciera una promesa. Ella le prometió mientras pensaba que parecía que había acordado algo extraño, pero lo que sea, él no puede vencerla de todos modos. Luego Sue le dice que puede cambiar su equipo en el área PVP, y una vez que gane suficientes partidas, podrá mejorar su equipo. La estadística principal a tener en cuenta en sus atuendos y equipo es la velocidad de ataque y los ajustes, así que recuerda no optar por la fuerza, y él repitió eso tres veces. Pero Jian dijo que la fuerza requiere monedas de oro, y ella ha ganado esas monedas derrotando a todos esos monstruos, así que por supuesto que no mejorará la fuerza. Sue se sonrojó después de ver sus expresiones, pensando que su negocio en el juego va por buen camino, y ahora no tendrá que preocuparse por qué salga furtivamente en medio de la noche. Jian miró a Sue y pensó que si no puede regresar, no parece tan malo quedarse allí y ver cómo Sue la engañará. Luego, al día siguiente, Ao le dijo a Sue que había invitado a Liu a hablar, y su análisis fue acertado. Ella soltó todo en cuanto él insinuó que sabía que algo estaba pasando, y ella dijo que su familia la estaba presionando y eso. Pero Sue le pidió que se detuviera y le preguntó que quería decir con soltar todo, ya que eso la hacía sonar como una villana o algo así. Luego escuchó a Ao diciendo que, en cualquier caso, su primer amor había terminado antes de que comenzara, y le pidió que no le dijera nada a su padre. Ao continuó diciendo que siempre sintió que algo estaba pasando, pero no pudo determinar cuál era exactamente el problema, pero de todos modos, es mejor que ya no estén enredados el uno con el otro. Luego le preguntó a Sue por qué tuvo que toparse con algo así, y por qué tenía que ser él. Pero antes de que pudiera decir más, Sue le pidió que se mantuviera positivo. Después de que Sue cortó la llamada, se dio cuenta de que algo no estaba bien con Jian. Se acercó a ella y le preguntó en qué estaba pensando, y ella respondió que sólo estaba jugando. Sue pensó que esa reacción sigilosa era similar a él, ya que solía parecerse a eso cuando sus compañeros de clase compartían fotos atractivas con él. Jian le dijo que se fuera y que no le hablara, ya que necesitaba concentrarse en subir de nivel. Sue se sonrojó mientras pensaba que no importa si está enojada, ignorante, feliz o irritada, la guerrera siempre es tan guapa. Después de un rato, Jian se preparó, ya que era hora de transmitir en vivo. Y tan pronto como comenzó la transmisión, tres espectadores se unieron instantáneamente. Jian estaba jugando su juego mientras estaba en su posición de entrenamiento. Estaba tan concentrada en jugar que no miraba los chats. Un usuario llamado Lan Yuda preguntó qué estaba pasando y si tenía retraso. Ella respondió que no, sólo que ella estaba jugando el juego. Él dijo que sabía que estaba jugando, pero que era esa cosa detrás de ella. Otro usuario respondió que era Chong Kua, así que Lan Yuda dejó la transmisión. Sin embargo, luego volvió a unirse a la transmisión pensando que no podía evitar querer descubrir qué demonios estaba pasando, ya que no había tonterías, no había fondo, sólo una persona jugando a videojuegos. Estaba Chong Kua posando amenazadoramente en la puerta y había una persona parada en una extraña pose, al menos debería ser una persona, porque si fuera una figura de cera, era demasiado realista. Y luego el tipo gritó, parpadeó. Preguntó en el chat si alguien vio que el tipo parpadeó, pero otros no le creyeron, diciendo que era sólo una figura de cera. Jian notó los comentarios y reveló que detrás de ella hay una persona y que está siendo castigada para que permanezca de pie sin moverse. Los tipos preguntaron cuánto tiempo tiene que estar de pie y si esta posición debería ser el puño yogi, una técnica que se perdió hace mucho tiempo, y uno le pidió que pusiera música. Miró a Su, quien le guiñó un ojo, así que se dio cuenta de que quiere que tome su propia decisión. Mientras ella encendía la música, Su pensaba que era bueno que no hubiera mucha gente en la transmisión, ya que no era caótica y desordenada. Luego, una hora después, Su decía que no estaba mal, ya que el número de personas en la transmisión superó las dos cifras, por lo que es una gran mejora. Jian de repente se emocionó demasiado y gritó que alguien le regaló una Coca-Cola. Su dijo que era un buen comienzo y la felicitó por ganar sus primeros centavos de la transmisión. Le entregó una Coca-Cola mientras decía que también le regalará una lata de Coca-Cola fría. Luego, ella se puso triste mientras decía que los espectadores sólo están curiosos por lo que él está haciendo y nadie está viendo cómo juega. Su dijo que era normal porque aún no ha alcanzado un rango alto, por lo que el parado allí puede ayudarla a atraer tráfico y mantener a la audiencia. Su luego le dijo que grabe su juego en el área la próxima vez, para que si se encuentra con algún famoso streamer y los derrota por suerte, sea aún mejor. Pensó que si ella no compra equipo y sigue usando cosas mediocres, entonces será imposible que continúe con su racha ganadora. Jian dio un sorbo a la Coca-Cola y luego dijo emocionada, está bien, si me encuentro con algún famoso streamer, los venceré. Su pensó que su última reseña de películas se cargó la semana pasada, así que necesita más contenido para su cuenta de reseñas de películas. Pensó que puede navegar por el catálogo de películas con ella, así que dijo, como son las 8 de la noche, vamos a abrazarnos y ver una película. Jian preguntó por qué tienen que abrazarse si van a ver una película y él respondió felizmente, porque así es como las parejas ven una película juntas. Ella murmuró que las luces tienen que estar apagadas, ¿verdad? Además, ella quería ducharse antes de verla. Dentro del baño, sostenía un pijama y pensaba que no tendría que preocuparse de que él le levantara la falda si se ponía este nuevo conjunto de pijama. Cegaramente él debe saber que no se atrevería a golpearlo de verdad, por lo que debe estar aún más alerta que nunca. Después de cambiarse, pensó que esta ropa era demasiado corta, casi no había diferencia con el conjunto original de pijama, y si de repente él la lamiera, ¿qué haría? Desde el principio, él expresó su intención de lamerla, y ahora que está limpia y fresca después de la ducha, realmente podría hacerlo. Pero luego escuchó a su preguntando por qué todavía estaba parada allí, y ella respondió que estaba pensando en abrazar a Vinter Mellon mientras veían la película. Se acercó al sofá y, para sorpresa de Sue, le dio a Vinter Mellon. Él preguntó por qué le estaba dando a Vinter Mellon si ella era la que quería abrazarlo, pero ella respondió que era suyo para abrazar. Lo miró con furia y luego lo atrajó hacia ella. Él preguntó qué estaba haciendo, y luego, para su sorpresa, ella levantó sus piernas, diciendo que también quería abrazar sus piernas. Sue estaba llorando, pensando que para evitar que él toque sus piernas, ella está tomando la iniciativa. Realmente se ha vuelto inteligente, y todo lo que hizo la última vez fue olfatear un poco. Le preguntó sobre la película, como qué película es esa. Sue le dijo el título y explicó que esta película trata sobre una época con muchas familias en conflicto, aunque es diferente de la época de la que ella proviene. Las familias siguen un conjunto de reglas, que son diferentes a lo que las personas normales están acostumbradas a formar en sus propios círculos. Y luego, un pensamiento cruzó la mente de Sue, así que le dijo a Jian que tal vez fue este trozo de jade lo que la hizo saltar a través del espacio-tiempo, y la transportará de regreso cuando haya un rayo. Ella dijo que no era posible, ya que es sólo un trozo de jade ordinario. Pero Sue respondió que así es como suelen ser las novelas, podría estar escondiendo a un anciano o alguna arte marcial secreta, y podría despertar si él lo metiera en la boca cuando le sangraran las encías. Jian se asustó y le pidió que lo pusiera en otro lugar, y qué pasaría si realmente la devuelve a su tiempo. Sue respondió que si realmente lo hace, no debería devolvérselo para que ella pueda regresar. Ella se quedó en silencio, tratando de encontrar una respuesta. Pero entonces, Sue la abrazó y dijo que sólo estaba bromeando, ya que cosas mágicas como esas no existen. Y, sobre todo, no se lo devolverá, porque ahora es suyo. Le acarició la cabeza, mientras Jian pensaba que cuando llegó allí ese día, simplemente caminaba por un bosque y de alguna manera terminó en esta ciudad de acero. Pensó que parece que este pedazo de jade no tiene nada que ver con todo esto, y también es agradable vivir así para siempre. Sue miró su rostro y sonrió, pensando que ella está completamente en el mundo de los sueños. Mirándola en este momento, Sue se preguntó cómo puede afirmar ser una artista marcial cuando baja a la guardia de esta manera. Y eso es todo por hoy, muchas gracias por ver el video. No olvides darle me gusta, suscribirte y presionar la campana para que no te pierdas las actualizaciones.